Bueno, una alegría recibir a un amigo, primero que nada de un amigo, un amigo de la secundaria y nuestro líder, nuestro líder ético, nuestro líder partidario, nuestro líder político y que nos ha sostenido en todo este tiempo con sus convicciones para seguir adelante, para mejorar esta sociedad. Nosotros somos vecinos, nos conoce todo el mundo, somos pocos y acá nos conocemos muchos, acá a tres cuadras vive Carboneta. La gran diferencia que tenemos nosotros con este hombre es que cada uno vivimos éticamente de nuestro sueldo y tenemos una sola propiedad. Algunos de nuestro equipo alquilan y Domingo Ángel Carboneta tienen más de 500 propiedades. Entonces la gran diferencia no solamente son las propuestas, el qué hacer, sino el cómo lo vamos a hacer. Nosotros, el Frente Cívico, vamos a trabajar con ética. Todo y cada uno de los pesos que entran y sacan de la municipalidad van a ser revisados por los vecinos. Nosotros vamos a trabajar junto con los vecinos. Con un buen control de la gestión municipal, con transparencia y participación de los ciudadanos, se hace mucho más y mejor. Esa es nuestra gran diferencia, el gran salto del paradigma de política que nosotros queremos impulsar en Belvino. Lo otro es lo viejo, es la vieja política. Es el robo para la corona. Es la obra pública sobrefacturada, subejecutada con un 30% de coima. Eso no lo queremos más para Belville. Queremos resolver el tema del hospital, del basural, la circulación 10 veces prometida, las entradas a Belville, trabajo, empleo para Belville, el problema de los jóvenes, de las adicciones, de los embarazos de coces, de los accidentes de tránsito. Belville tendría que ser el foro de la región que alguna vez fue. Nosotros queremos devolverle a Belville su destino de grandeza. Queremos devolverle a Belville el protagonismo provincial que se merece.